Estamos de regreso, esto es A Mi Manera y ahora me acompaña Quique Posada, que como les dije antes es el autor de El Quijote de la Música, que es una especie de resumen de la historia de la música latinoamericana en Estados Unidos. Algo así, ¿no? Quique, bienvenido. Patricia, muchas gracias. Mucha gente tiene ideas de lo que es la música latina, ven a veces las estrellas, ven que viven vidas faustuosas y piensan que hay mucho... Que no son personas de verdad. Claro, y que el éxito, bueno, se les da a pocos y que viven una vida así, ¿no? De sueño. Eso es cierto, pero también hay detrás de eso muchos artistas que intentan todos los días el poder lograr ese éxito ansiado. Y bueno, en el camino hemos conocido a muchos. Entonces, tuve oportunidad de conocer a figuras como Shakira en sus comienzos, a Juanes, a Tercio Pelados, Maná, porque estaba en ese rubro de lo que llamaban el rock en español en ese momento. Pero además tenías un programa que era el que recién comenzó a abrir el camino a estos artistas en Estados Unidos. Así es. Cuando todavía no se escuchaba a los artistas latinos. Teníamos, nos llegó Shakira por primera vez, su música en ese momento. Sí, de cabello, cuando Shakira tenía cabello negro. Claro, claro. Ya tenía éxito en Colombia, pero no... Piedes calzos. No, bueno, había un sencillo que fue Dónde Estás Corazón, que salió en un compilado de una emisora, de una cadena radial en Colombia. Y eso era todo lo que había. Ese compilado me llegó a mí y yo empecé a tocar Dónde Estás Corazón. Quizás un poco el éxito que tuvo en Miami hizo que el sello de ella, Sony CBS, en ese momento, viera la posibilidad que tenía. Porque ese era su tercer disco y era el último. Claro. Si no pasaba nada con ese disco, estaba afuera. Ya. Y ese, son anécdotas así como esa, Juanes también, que después de tener un grupo llamado Equimosis, intentó la carrera en solitario, se fue a Los Ángeles, pero llegó a Miami literalmente sin nada. Tenemos la anécdota que un amigo mutuo lo recibió en su casa y él dormía en una alfombra. Él recuerda mucho esos días, se acuerda de cómo empezamos un poco a difundir su música. Eso te iba a preguntar, ¿se acuerdan de esas épocas o hay algunas estrellas que se olvidan de esas épocas? Es verdad. La vaca no se acuerda de cuando fue ternera, es el dicho, ¿no? Hay artistas, mira, te puedo hablar por Juanes, que no hay día que, uno lo escucha en las entrevistas, pero cuando hablamos, recordamos esos días, él es muy consciente de cómo ha sido bendecido por la vida y nunca olvida esos momentos. Con Shakira es que no volvimos a verla mucho por Miami, entonces cuando yo la veo es muy cariñosa y no se olvida de mí, pero te puedo hablar, no sé, los Maná ya están en otra esfera, pero en general todos recuerdan esos días de la década de los años 90 como fundamental y fundacional de lo que fue este movimiento. La música ha tenido, ha tenido el curso, ha tomado distintos cursos, ha evolucionado, a veces digo involucionado, porque no es precisamente la calidad que a veces conocimos de la música latina, pero creo que siempre, siempre está la esperanza de que hay una nueva estrella y por esa razón yo disfruto mucho mi labor en la Academia Latina de la grabación, donde hace cuatro años presento la alfombra, lo que es la alfombra para... Del Grammy. Del Grammy, Latin Grammy y también lo que es el backstage, lo que llaman backstage, o sea, tras bambalinas, en la acción durante el programa están llegando artistas antes del show o cuando reciben un premio tienen que pasar por ahí, entonces tenemos una oportunidad muy linda de entrevistarles, preguntarles cómo se sienten algunos con su llanto, otros eufóricos, pero es muy lindo, es muy lindo toda esta parte de la música y eso es lo que plasmo en el libro, el libro se llama El Quijote de la Música. ¿Por qué El Quijote de la Música? Porque no soy yo, somos todas aquellas personas que hemos antepuesto de pronto a dinero, a oportunidades de negocios, esa pasión por la música que nos ha hecho ir contra molinos y en algunos casos sin éxito, sin éxito, porque hay muchos... Hay que arriesgar, pues, ¿no? Sí, arriesgan, pero no todos logran ese ansiado reconocimiento. Los tiempos han cambiado, hoy en día existe internet, existen otros medios, pero es fundamental el apoyo de medios como este todavía, porque estamos como una especie de transición, se puede llamar, ¿no?, en donde se necesita la validación de medios importantes como este para que digan, ah, sí, vale la pena. Y la música latina en Estados Unidos ya acopó, o sea, ¿se puede decir que los americanos, los norteamericanos se llegaron a enamorar de la música latina? Los americanos viven una... no digamos que están en una luna de miel, pero tú ves, por ejemplo, que hablando del caso de Juanes, un festival como tuve oportunidad de asistir hace poco, Austin City Limits, ya es normal, ya es común ver a artistas latinos en la grilla, digamos, de artistas como Eminem, Katy Perry, por ejemplo, pensando en ese evento, y ya pasan por ahí como que, ah, Juanes, ya hay un reconocimiento de algunos de nombres de artistas y sin mencionar, obviamente, que está un Pitbull, está una Jennifer López, un Mark Antony, que ya son parte del paisaje. Ya son parte del Grammy americano, ¿no?, del latino. Sí, no, del día a día. Y esa es la otra pregunta, ¿llegará el día en que el Grammy sea solamente el mismo Grammy para todos, o siempre tiene que haber esta división del Grammy latino? Es a propósito, es a propósito, porque el Grammy americano honra a la música latina en cuatro categorías anualmente. Tenemos rock, tenemos urbano, tenemos latin jazz y tenemos tropical. Esas categorías nacieron de la Academia Americana porque reconocen eso, pero en esas cuatro categorías entran todos los miles de títulos que salen. Se calcula que este año, por ejemplo, hay 10.000 producciones de música latina. Eso es más o menos entre 10.000 y 12.000. Y, pues, no alcanzan cuatro categorías. Entonces, surgió la idea en el año 2000 de crear la Academia Latina como una especie de subsidiaria o una licencia de la Academia Americana para ahí sí dedicarse a 43 categorías, donde encuentras ingeniería, infantil, cristiano, clásico y todo el maravilloso mundo de la música latinoamericana. Y un montón de categorías para los mexicanos. No sé por qué. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que debido a que el programa de televisión está hecho para el mercado masivo de Estados Unidos, es el mercado mexicano, pero en el programa que se ve por televisión solamente se entregan 14 máximo, a veces son 12 categorías de ese año. Pero es muy bonito lo que sucede antes, porque hay tres horas. Claro, hay diferentes premiaciones. Tres horas antes empieza la transmisión en Internet. Y ahí sí, se tienen que entregar 43 categorías ese año. Y eso es lo bonito que se ve ya por Internet, que nosotros estamos allí entrevistando y, bueno, mostrando esa otra cara que difícilmente en los medios comerciales se conoce. La maravillosa música que hacen los alternativos, lo que hace la gente del mundo cristiano, del mundo infantil. Y es todo eso que hemos dicho antes. Entre todos los artistas latinos que has conocido en todo este tiempo, ¿qué artistas peruanos te han impresionado? ¿Qué artistas peruanos has visto su despegue, por ejemplo? Bueno, muy cercano a mi corazón, pero también a la historia de Miami, está Pepe Alba, que representó al Perú por su amor a la música peruana. Trujillano, que nos enseñó lo que era la zampoña, la quena, el charango integrado al rock. Y vivimos un gran movimiento de esa música. Se presentó por muchos años en la ciudad de Miami, en auditorios, tres mil, cuatro mil personas, de un gran impacto. Pero, pues, lo llamó, digamos, su tierra y vino para acá. Pero Miami siempre fue punto de llegada de artistas como Pedro Sárez Bertis, Dan Marco, el mismo Miki González estuvo allí. Y, bueno, por supuesto, las grandes folcloristas, Susana Baca, Eva y John, siempre han estado por allí, ¿no? Pero, ¿para el público americano también? Bueno, en el caso de las que acabo de mencionar, sí, porque World Music es un importante rubro, mueve mucho. El americano se interesa, no importa que es que no sepa el idioma, le llama a todo lo que son los ritmos del mundo. Y yo he estado en espectáculos donde gran parte también son norteamericanos. Claro, claro. Incluso, ya que has mencionado hace un rato a Juanes y la cercanía que has tenido en el despegue de su carrera, Juanes se atrevió a decir, pues, yo hablo español y el que me quiere escuchar, que lo escuche en español, ¿no? Sí, es un bonito ejemplo. Es un bonito ejemplo porque los que quieren hacer el crossover, quieren cantar en inglés y un poco que ya se... O sea, Shakira, por ejemplo, se nos ha convertido en otra cosa, ¿no? Tienes razón, realmente sin emitir un juicio, porque cada quien es dueño de su destino. Me gusta que Juanes ha dicho, lo quiero hacer a mi manera, como el programa, y lo quiero hacer en español, y se mete en los ámbitos americanos, va al Today Show, va a distintos espectáculos, pero canta en español. Por ahí hay una que otra ha metido algunas letras. Algunas frasecitas. Exacto. Pero eso está bonito. Creo que los americanos valoran cuando una persona defiende así su idioma. Y, bueno, en ese Miami que está siempre en constante cambio, recibiendo migraciones y éxodos... ¿Tú radicas en Miami? Yo radico en Miami, hace 25 años, y, por ejemplo, hemos tenido oleadas. La primera, obviamente, la histórica, el histórico exilio cubano, pero posteriormente los nicaragüenses, posteriormente los colombianos, en la que llegué yo, y más recientemente los venezolanos. Un gran éxodo venezolano. Sí. Sí. Que además... Que moldean la ciudad. Y van cambiando muchas cosas. ¿Qué diría el señor Donald Trump de todo esto? Porque Estados Unidos no es el Estados Unidos que él imagina. Claro, claro. Pues la reflexión de todo el mundo es que no puedes juzgar a alguien por su nacionalidad, no puedes juzgar a una persona por su origen. Se habla mucho de una estrategia. Hay un sector de Estados Unidos que piensa como Donald Trump. No nos podemos engañar. Pero creo que esta es una apuesta a ver qué sucede. Y estamos viendo que encabeza las encuestas. Bueno, en su partido. En su partido republicano, es verdad. Pero no deja de preocupar. No deja de preocupar que hay un sector que no entiende todavía que toda esa imagen que tenían de Estados Unidos pertenece al pasado, que Estados Unidos es un país diverso, que tiene al español como segunda lengua, que hemos ido a aportar, hemos ido a hacer crecer el país y que algunos que lo han entendido han sacado grandes beneficios de la presencia hispana. Entonces, creo que va a ser una interesante contienda política la que viene, porque no solamente es Trump, pero está Bush y, bueno, por este lado también, Sanders, Clinton. Va a estar interesante. Es para alquilar balcón, como dicen. Sí, claro. Y tu libro, Quique, ¿se vende ya aquí o solamente creo que está en alguna plataforma? Está, no sé, editó una, se llama Editorial Aragones, son de Costa Rica, pero se encargaron de toda esta parte digital. El libro, quien esté interesado, se consigue dejando su nombre en la página elquijotedelamusica.com. Nos dejan sus datos y inmediatamente sale el link de descarga. Pero estoy abierto e interesado a poder traer el libro. Un libro que no es solamente sobre mi experiencia, sino para todo aquel que se enfrenta siendo joven a su sueño y encuentra obstáculos. Obstáculos como, en mi caso, gente de radio que no creía en el formato, que no creía en la música, pero como digo yo, jóvenes que se enfrentan a su jefe que no creen en sus proyectos, en sus propuestas. Entonces, es como se abre uno un poco al mundo y logra lo que quiere a pesar de todo. Eso es un quijote. Claro. ¿Y un latino en Estados Unidos tiene que ser más todavía un quijote o ya las cosas son más fáciles? Se enfrenta a muchos estereotipos. Yo, como colombiano, entonces ya te imaginarás cómo era en los años 90, pero nos motiva, nos empuja a demostrar que no somos lo que se dice, que la mayoría somos buenos y que siempre habrá alguien que cometa errores, pero no por eso pueden juzgar a todos por lo mismo. Bueno, todavía peruanos y colombianos somos recontrarrevisados en los aeropuertos con nuestros Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, pero Miami es un gran bastión de la cultura hispana. Se le respeta al hispano más que en otras ciudades, más que en otras ciudades. Y yo digo, siempre lo digo, gracias a los cubanos nos abrieron el camino y hoy por hoy vivimos con el placer de hablar nuestro idioma, sin demeritar obviamente que hay que aprender el inglés, porque es algo en lo que se cae también, mucha gente dice, no, yo no necesito porque yo vivo en Miami. No, hay que hablar inglés y hay que respetar también la tradición y la cultura. Aunque sigas manteniendo tu lengua. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Kike.